hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre nos encontramos en el concurso en el nacional de talavera de la reina de forde mira qué cosa tan bonita de verdad lo es muy muy bien una mala noticia que no hemos enterado lo de el cierre del concurso de torremolinos que no hemos enterado esta mañana una putada la verdad vamos a ver que creo que no habrá mundial que quiero que este será el último concurso y aquí estamos aquí campeonatos mitológicos de españa y como siempre para que ustedes voy a mostrar los mejores ejemplares para que ustedes podáis comparar veis y mirar los ejemplares lo que han ganado para que ustedes comparen y veis lo mejor de lo mejor vale vamos a empezar por aquí por los blancos individuales lo voy grabando trozo a trozo y después los montos vale muchísimas gracias un momento que empezamos 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 con el blanco había los familiares ahí está blanco intenso amarillo intenso amarillo nevado amarillo mosaico hembra amarillo mosaico amarillo marfil mosaico amarillo marfil adorado amarillo marfil mosaico Amarillo a la blanca El mío, el mío Esto lo vamos a dar un poquito más de tiempo Juan Francisco Bulbriales, señores Precioso el paro, la verdad, ¿eh? Vamos a seguir Rojo intenso Rojo nevado Creo que el editor fue, mira, lo veis, este es grande Rojo mozaico Hembra, rojo mozaico Intenso, Marfé Me va, Marfé Este es lipocromo, rojo marfí, mozaico Maso, rojo a la blanca Nevao Nevao, rojo a la blanca Dios mío Arvino El señor Domingo Borreguero Los rubinos De oro Ustedes llamanme el loco Pero yo Yo no lo aprecio, ¿eh? Y de hacerme caso, yo Pico amarillo A la blanca Rubino, marfí, mozaico A ver si se ve Amarillo Esto que es, a ver Rubino, marfí, mozaico Pero este es macho, ¿no? Porque este apodo es muy harto, la verdad Ahora empezamos ahora con los melánicos En individual Porque así nos vamos a grabar antes, ¿vale? Vamos a empezar Espero os guste Muchas gracias Y espero con barca, ¿vale? Muchas gracias Empezamos Negro Blanco Negro fondo blanco Negro plata Bruno Bruno plata, ¿no? Sí, Bruno plata Agata fondo blanco Agata plata Isabela fondo blanco Isabela plata Negro Amarillo Amarillo Intenso Amarillo nevado Ahí debe algo Negro No, pues este es Bruno 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 amarillo mosaico Al fin intento Bruno amarillo Amarillo color Agata amarillo Muy buena, ¿eh? Muy buena Malanine Agata amarillo Agata amarillo Nevado Este es nevado, ¿eh? Isabela amarillo Nevado El intenso está aquí, ¿eh? Isabela Intenso Amarillo Negro Amarillo Amarillo Mosaico Bruno amarillo Mosaico Amarillo 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 Amarillo